Hola, soy Pau de Valencia y estamos aquí en Joaquín Sorolla, la estación de tren rápido de Valencia y salimos para Irak. Estamos a 16 de abril, justo hace dos días cerraron en el aeropuerto porque Irán atacó a Israel, entonces vamos a ver si vamos a poder entrar al país o no. De momento lo han reabierto, así que está bien. Y nada, iremos ahora a Chamartín, de Chamartín cogeremos el Cercanías a Tocha y de ahí tenemos un vuelo con Pegasus Airlines hasta Estambul y de Estambul a Bagdaña. Llearemos a las 2 de la noche y cogeremos un taxi para ir a nuestro hotel. Así que nada, os voy contando. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. No, pero me refiero, ¿qué posición está tomando Irak con respecto al conflicto? ¿En qué? ¿En qué dices? Con lo de Irán y Israel. Bueno, ahí se entra entre los dos países. Aquí Irak no ha metido nada con los dos. O sea, es neutral. Hola, soy Pau de Valencia y estoy aquí en Irak ya. Estamos en el segundo día de viaje. Os voy a contar un poquitín lo que hicimos ayer. Hoy estamos ya en Babilonia. Hemos salido en Bagdad, pero ayer estuvimos en Bagdad, que son las imágenes que vais a ver dentro de un rato. Y nada, visitamos el Museo Nacional de Irak por la mañana. Estuvo muy, muy chulo. Y bueno, llegaron unos cuantos chinos. Es raro porque no haya nadie. Y bueno, estuvimos por la mañana en Bagdad viendo el Museo Nacional de Irak de Arqueología. Impresionante, muy chulo. Nos costó 25 miligraquís, que son unos 10 de euros. Y por la tarde estuvimos haciendo un free tour con gente local, muy guapo, por la parte antigua. Cruzamos el río Tigris, embarca. Estuvimos por las calles de Etes, viendo el Madrid. Manchester, que al final ganó en los penaltis. Y muy bien, ahora estamos aquí en la Puerta de Istar, que es una reconstrucción de San Hussein. Bastante mala, por cierto, pero bueno, está chula, aquí la podéis ver. Y nada, poco más. Vamos a darnos una vueltecita. Estamos viendo el museo del complejo. Estamos en Babilonia. Después nos iremos a ver un palacio de San Hussein abandonado. Llegó a tener más de 60 palacios. Aquí repartir el puerto de Irak. Así que vamos a ver uno bastante chulo. Y nada, vamos a seguir con la visitilla de Babilonia. Aquí estaba la torre de Babilonia famosa, los jardines colgantes. Y nada, ahora os pondré unos vídeos de Bagdad de ayer y después seguiré con los vídeos de Babilonia. Así que nada, muy chulo. Unas murallas gigantescas por toda la ciudad. Y tiene que ser un complejo brutal, porque fue una de las ciudades más importantes del mundo en los años que existió la ciudad esta. Y nada, muy chulo. No sé yo, ¿eh? Pero que está reventado, ¿eh? Bueno. Bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 El volumen de la fortificación es espectacular. son muros gigantescos. obviamente todo esto está reconstruido de hace poco. como diría el gran youtuber Isaac Moreno Gallo, que os lo recomiendo muchísimo, que es experto en ingeniería romana, diría, toda esta fábrica es de factura nueva, como se puede ver, evidentemente, y tocarías un ladrillo, tal que así. diría, esto, esto no lo han hecho los romanos. Bueno, no se ha jodido, es babilonio, pero, pero que tampoco es babilonia, que esto lo ha hecho Saddam Hussein a base de meter ladrillos. Esto es más falso que un euro de chocolate, pero los euros de chocolate están bien buenos. Entonces hay que saber valorar esto también. Estoy saliendo aquí de las murallas. Mira, justo aquí está el palacio Saddam Hussein abandonado. Qué bueno, qué chulo. Mira, ahí arriba está. Espero que mi grupo no, no se pierda. Pero ahí estaba, en el musol estaba dando la chapa, y a mí que me den la chapa, pues, lo justito. Mil de auroras no dan para más. Pero si encontréis un buen guía, pues, pues siempre mola. Así que nada, voy a subir para el, para el palacio de Saddam Hussein. Tenía más de 60, creo que ya lo he dicho, pero tenía más de 60 por todo el país. Era un crack. Dijo, para qué tener una casa en la ciudad y una casa en la playa cuando pueda tener 60. Así que nada, vamos a subir, a ver qué pasa. Y nada, ahora os voy contando. Mira qué tranquilidad. Si aquí lo que se valora en Babilonia es la tranquilidad. Mira, aquí sí que se puede ver bien cómo era el ladrillo antiguo. Ya parezco, como os he dicho antes, el Isaac Moreno Gallo, tocando los ladrillos nuevos. Esto no es factura babilónica. Esto es nuevo, esto es falso. Ahí están los antiguos. Ahora nos vamos a acercar a esa torre, a ver qué hay ahí. Voy a volver a entrar aquí un poquitín antes de subir al palacio de Saddam Hussein. Joder, qué guapa. Está chulo, eh. Está todo reconstruido, pero... Pero está muy chulo. Pero está muy chulo. Los Danay cuota de Highwaymen. Ep1 14. Star рол пойarás de la Prácula. här, ¿verdad? Estamos 30,4 mil por el término del hablante del naranja. Polim während, par la murilla. Cintra, K Bur επ other thanes en clusters medas. Tanto,学生's harí ra el jardán. Mónica. La programas también convirtió al marco. Estos sí que no son los ladrillos de la antigua Babilonia. Eso sí que es original. Ladrillo cocido de manera muy rudimentaria. La otra cosa de la antigua Babilonia. Eso es muy bueno. Como estábamos en el ciclo de la antigua Babilonia. Estábamos en el ciclo de la antigua Babilonia. Los meses de la antigua Babilonia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está alambrado para que no se pueda subir a los pisos superiores. Tienen que ser bastante peligrosos. Hay mucho alambre. Ascensores. 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 Gracias por ver el video. Sí, vamos por la izquierda si queréis. ¿Te puedes pintar con el tono más cuero? Sí, como Salam. La verdad es que sí. No pasa de sitio. El palacio de San José. Me están flipando mucho las vistas y lo gigante que era. Y que no me lo han espoleo del todo. Te quedan cosillas chulas. Vamos. 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 un centro peregrino 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 un centro peregrino